...en el agua purificadora, envuelta en el agua con un marzo... ...y que aquí te ofrecemos... ...señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso... ...hacébete este contero... ...arrastrata la tierra de la tierra... ...y acógenos del paraíso... ...y en tu ser... ...y en tu ser... ...en 2005 cuando Resident Evil 4 se lanzó a la venta... ...vino a revolucionar el género del survival horror... ...y a convertirse en uno de los juegos más influyentes de la historia... ...en su momento el juego salió exclusivamente para Nintendo Gamecube... ...como parte de un acuerdo entre Capcom y Nintendo... ...para lanzar varios juegos exclusivos para el sistema... ...bajo esta premisa Capcom utilizó todo el poder de la consola de Nintendo... ...haciendo un título que no sólo como dije antes llegó a revolucionar el género... ...sino a convertirse en uno de los títulos gráficamente más impresionantes de esa generación... ...poco más de 18 años después... ...Capcom nos trae el remake de Resident Evil 4... ...habiendo ya traído el exitoso Resident Evil 2 Remake... ...y luego el no tan bien recibido Resident Evil 3 Remake... ...todos estábamos un poco ansiosos por ver cuál sería el resultado final de dicho remake... ...y en resumen sólo puedo decir que el resultado final es espectacular... ...al punto de poder considerarse uno de los 5 mejores remakes de la historia de los videojuegos... ...en mis análisis técnicos evidentemente suelo concentrarme en eso... ...el aspecto técnico... ...pero hoy quisiera dedicarle sólo un par de minutos al gameplay y al juego en general... ...aunque el juego ha sido readaptado y remasterizado en varias ocasiones... ...incluso con una versión en realidad virtual... ...el juego ha permanecido en términos de gameplay relativamente igual... ...por ejemplo en la versión de Wii apuntábamos con el Wiimote y nos movíamos con el analógico... ...lo que le daba al juego más precisión... ...sin embargo en esos juegos Leo no podía disparar y moverse al mismo tiempo o agacharse... ...mientras que ahora sí... ...y aunque parecen cambios pequeños agregan una nueva dimensión a la jugabilidad... ...asimismo el juego ahora aunque no es un mundo abierto... ...podríamos decir que es un juego de hubs interconectados entre sí... ...que nos permitirán siempre ir de un lado a otro... ...y todos estos elementos se integran para hacer un juego que aún si sigue siendo Resident Evil 4... ...pero quizás es más un Resident Evil 4.5... ...ya que bien podrían haber cambiado los gráficos únicamente... ...pero se nota que Capcom quería algo más ambicioso... ...habiendo transformado el juego en algo más completo, largo y único... ...donde incluso los más veteranos del juego encontrarán muchísimas cosas nuevas... ...y encontrarán que los caminos y la solución a los rompecabezas... ...no están exactamente donde lo recordaban. El motivo por el que comento esto es porque si bien Resident Evil 2 Remake... ...estaba claro que al pasar a ser un juego 3D más moderno... ...todo el sistema del gameplay tenía que cambiar... ...en Resident Evil 4 esta realidad no era necesaria... ...sin embargo Capcom fue más allá y nos trajo una obra maestra... ...que quizás no revolucioné el género como lo hizo el original... ...pero donde sí establece un estándar por el que los juegos de este género... ...se van a medir si quieren competir. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, hablemos del aspecto técnico del juego. Para nadie es un secreto mi admiración por el motor gráfico de Capcom, el RE Engine... ...no sólo porque su calidad gráfica, texturas, iluminación, modelados y riqueza geométrica... ...sino por lo bien que rinde y su adaptabilidad. Aunque en algunos casos hemos visto problemas en el port... ...culpo más a los desarrolladores que al motor como tal. El primer juego que probé con este motor en mi canal fue justamente Resident Evil 2 Remake... ...y desde entonces he estado realmente impresionado cada vez más con Capcom... ...ya que ésta parece ir optimizando más y más, consiguiendo así unos resultados más y más impresionantes. Resident Evil 4 cuenta con una calidad de modelados exquisita... ...y cuidada hasta el más mínimo detalle. Con unos entornos preciosos y cargados de geometría y vegetación... ...donde las texturas se han cuidado hasta lo más mínimo... ...incluso en elementos que probablemente le pasemos por el lado una sola vez... ...y no veamos nunca más, como es este auto al principio del juego. Asimismo, Leon interactúa con la vegetación, moviéndola y apartándola... ...dándole un toque adicional de realismo al entorno. La iluminación es otro aspecto importantísimo y que Capcom ha cuidado muchísimo. Aunque si somos quisquillosos, podremos criticar quizás la falta de una iluminación global por ray tracing... ...para dotar a ciertos entornos de un mayor efecto de luz natural. Pero lo que está aquí sigue siendo precioso. Luces que interactúan con los elementos volumétricos, chimeneas que iluminan al entorno... ...o una linterna que genera sombra de todos los objetos en su cono de luz. Son todos los detalles que hacen de este realmente un juego hermoso. Miremos por ejemplo esta zona del capítulo 2, donde tenemos una vista muy amplia... ...y llena de elementos geométricos o del viento que interactúa con las cuerdas. Todo mientras tenemos efectos de luz que dotan a esta área de un espectáculo visual realmente precioso. ¿O qué decir del primer pueblo? Donde nos encontramos con casas y construcciones que a pesar de lo rudimentario descuidado que se supone que es... ...aún nos evoca una cierta sorpresa en cuanto al aspecto gráfico se refiere. La carga geométrica también es importante. Si nos fijamos en los entornos, veremos muchísimos elementos que componen la escena... ...y que hacen al entorno mucho más rico. Aunque si hay algo que todavía podría dedicarle al motor o criticarle al motor... ...es el hecho de que se interactúa muy poco con los elementos. Hay algún que otro elemento con físicas en el juego... ...pero este está prácticamente exento de ellas. Siendo este un juego aún intergeneracional... ...me pregunto si la limitación aquí es el motor o las consolas de pasada generación. Supongo que hasta no ver un Resident Evil completamente de la actual generación... ...no podremos salir de dudas. En todo caso, Resident Evil desde el punto de vista gráfico es un triunfo... ...y una demostración clara de que Capcom a día de hoy es al menos desde el punto de vista técnico... ...posiblemente el único estudio japonés que ha sabido adaptarse en cada generación. Esto a la espera de ver si el próximo Final Fantasy XVI de Square... ...por fin trae a la empresa al presente. Ahora bien, hablemos del rendimiento y de cómo se comporta este juego en PC. Y para eso, primero tengo que hacerles algunas advertencias. La primera es que aunque como ven el juego tiene un montón de opciones gráficas... ...lo cual siempre es de agradecer... ...varias de ellas solo se pueden cambiar cuando están en el menú principal. Una vez iniciado el juego como tal, muchas quedan bloqueadas... ...y tienes que salir nuevamente al menú para cambiarla... ...lo que hace el proceso algo tedioso... ...para poder comprobar cómo afecta el rendimiento de cada una de ellas exactamente. El juego es extremadamente sensible a la VRAM... ...más que nada porque el juego tiene un Memory Leak... ...que hace que la VRAM se llene más rápido de lo que debería... ...y si intentas usar más memoria de la que la GPU tiene... ...el juego crashea. Normalmente esto no debería pasar... ...y lo que suele suceder es que se generaría un bajo rendimiento... ...o un stuttering debido al swap de memoria. Pero aquí el juego explota. Esto es más claro y evidente si quieres activar Ray Tracing... ...ya que en cualquier GPU con menos de 12 GB... ...el juego revienta casi de inmediato... ...a menos que bajes muchísimo la calidad para liberar memoria. Pero a este punto es ya mejor jugar sin Ray Tracing. Eso sí, con una excepción que veremos más adelante. Para bajar el uso de memoria dependiendo de tu situación... ...te aconsejo bajar texturas, sombras... ...y utilizar en lo posible FSR o modo interlazado. Otra cosa a mencionar es que la opción de mejora de cabello... ...recomiendo usarla únicamente cuando tengas suficientes FPS... ...como para poder desperdiciar al menos unos 10 de esos FPS. Es decir, si tienes una media de 80 y te da igual jugar a 70 FPS... ...que a 80 FPS, pues activala. Pero si estás en una media ya de 60, entonces olvídate de esta opción. Por último, la implementación de FSR 2 en este juego está rota... ...al menos por ahora y a la espera de que Capcom no solucione... ...si es que lo hacen. Y esta no funciona bien en cuanto a la calidad de imagen se refiere. Aunque si no tienes alternativa, pues es mejor usar FSR 2... ...a jugar a unos FPS poco óptimo. Yo acá la utilizo con algunas GPUs... ...pero solo a modo de demostrar el rendimiento de la misma... ...y no su calidad de imagen. Habiendo aclarado todo esto, empezamos... ...y como siempre, lo primero que hacemos es testear la CPU... ...para determinar qué tipo de poder necesitamos... ...para obtener al menos 60 FPS. Y en este caso vamos a utilizar nuestro viejo y fiel i7-6700K. Que, bueno, a pesar de todo, como pueden ver... ...sigue siendo una CPU que da la talla alcanzando... ...incluso más de 90 FPS en determinadas situaciones. Una demostración de lo bien optimizado que está el motor. Sin embargo, recuerden que esta CPU no solo debe gestionar el juego... ...sino todo lo que está pasando en tu sistema operativo. Por lo que yo recomiendo a las personas que tengan CPUs iguales o similares... ...que limiten el framerate a 60 FPS... ...para que la experiencia sea fluida. De otro modo, cuando Windows o el juego necesite más recursos para otras cosas... ...como pueden ser lecturas de discos, etcétera... ...esto va a sufrir. En cambio, limitando a 60, nos aseguramos de dejar recursos de CPU libre... ...para otras tareas. El primer test siempre viene de la mano de mi PC principal. En este caso, el que ven en la descripción. Con una RTX 4090. Y bueno, ¿qué puedo decir? Jugar a este juego en este PC es una delicia. Todo, absolutamente todo al máximo. A 4K nativo y nos mantenemos con frames por encima de los 80... ...con una media de 100 FPS. De hecho, hasta ahora, todo lo que han visto del juego... ...ha sido sacado con esta GPU para presentarles la mayor calidad posible. Creo que no hay mucho más que recoger aquí. Realmente, si tienes una 3080 Ti o equivalente hacia arriba... ...tendrás una de las mejores experiencias posibles con todo activo. Lo cual, pues, nos viene a demostrar que no siempre, como se dice... ...las consolas están mejor optimizadas. En algunos casos es cierto, pero en otros casos... ...simplemente las consolas están limitadas. En el caso de Resident Evil 4... ...podemos ver que el juego está tremendamente bien optimizado... ...y adaptado al PC, dando lo que es para mí... ...la mejor experiencia de juego de todas las disponibles. Pero bueno, ahora, continuando con más test... ...pasamos a testear la mítica NVIDIA GTX 1060 de 6 GB. Y en este caso, he escogido usar 1080p de resolución... ...con el preset de balanceado. Eso sí, con FSR 2 en modo calidad. Y debemos decir que el juego sigue viéndose bastante bien. Claro, todo esto es para alcanzar 60 FPS. Si te interesan menos FPS, conformas con 30... ...puedes, obviamente, evitar FSR y aumentar más la calidad. Aunque no serán estables normalmente... ...pero estarás siempre por encima de 50 FPS. Y considerando ya que el tiempo que tiene esta GPU... ...la verdad es que para mí este es un win en toda regla. Probando con su hermana, pero esta vez de AMD... ...la RX 580 de 8 GB... ...el preset escogido es el mismo... ...a excepción de que aquí no he activado el FSR. Y hemos jugado a 1080p nativos. Y nuevamente tenemos una media de entre 50 y 65 FPS... ...manteniendo una calidad visual muy buena. Recuerda que esta GPU está en el mercado de segunda mano... ...por unos 70 u 80 dólares. Así que creo que está realmente bien, la verdad. Además de que este juego parece llevarse mejor con AMD que con NVIDIA. Tanto es así que no tenemos ni siquiera opciones de DLSS en este juego. Subiendo un poco más la apuesta, llegamos a la RTX 2060. Y aquí, al menos en mi caso, me fue imposible activar el Ray Tracing... ...sin que el juego reventara a los pocos segundos de iniciar. Por lo que me conformé con usar el preset de prioridad con los gráficos. Pero eso sí, jugando a 1440p. Y como pueden ver, el juego va de lujo... ...manteniendo siempre una media mayor a los 60 FPS. Siempre es importante recordar que esto que les digo... ...es solo como para tener una idea. Al final ustedes pueden optar por menos FPS y más resolución... ...o mejores gráficos o menos resolución y más FPS. Yo intento conseguir lo que creo es una media entre FPS y calidad... ...que me satisfaga a mí, pero que les permita a ustedes también... ...hacerse una idea de por dónde van los tiros. Bueno, pasando ahora con su hermana, la AMD RX 5600. Esencialmente usamos el mismo preset 1440p con prioridad en los gráficos. Aunque en este caso la media es un poco más baja de lo que fue con la RTX 2060. Eso sí, aquí no teníamos que preocuparnos por Ray Tracing... ...ya que esta GPU no lo soporta. Y con esta configuración, como ve, la GPU se comporta también muy, pero que muy bien. Ahora pasaré a la Intel Arc A750. Ya que considero que es un punto medio entre esta GPU y las que vienen. Y es que a pesar de ser una GPU de solo 8 GB de VRAM... ...fue a la única a la que pude activar el preset de Ray Tracing y jugar sin que el juego explotara. Cuando digo única, me refiero a la única con 8 GB o menos. Ya que la RTX 2060 de 6 GB y la RX 6600 de 8 GB al activar el Ray Tracing... ...era error casi de inmediato una vez iniciado el juego. En cambio, con la Intel Arc 750 con el preset de Ray Tracing y a 1440p... ...podemos jugar sin demasiados problemas entre 50 y 65 FPS. No es súper estable, pero tampoco está mal. Y siempre tenemos la opción de activar FSR para estabilizar más los frames. Así que aquí, pues yo diría que marcamos una victoria para Intel... ...que o sus drivers están mejor optimizados para este título... ...o su manejo de la memoria es más eficiente. Pasando ahora a la RTX 3060... ...tenemos que gracias a sus 12 GB de VRAM... ...he podido colocar el juego en máxima calidad. Todo al máximo. Esto incluye Ray Tracing y a una resolución de 1440p. Eso sí, he bajado las sombras a High... ...y he apagado el High Restrant. Esto para bajar el consumo de memoria... ...y he usado FSR en modo calidad para estabilizar los frames. Pequeños sacrificios que valen la pena para un resultado final espectacular... ...y que va a más de 60 FPS. Así que en este caso, pues esta GPU logra un win gracias a su memoria. Por otro lado, la RX 6600 XTDMD se tiene que conformar... ...y no es poco decir con modo prioridad gráficos a 1440p... ...ya que activar cualquier opción Ray Tracing... ...era que el juego crasheara muy rápidamente. Estoy seguro que si no fuera por la memoria... ...podríamos copiar las opciones usadas por la RTX 3060... ...pero en este caso no hubo manera. Simplemente Resident Evil 4 tiene un problema que debe resolver. Aún así, creo que la RX 6600 XT... ...ha demostrado ser muy competente... ...obteniendo una calidad de imagen superior... ...en algunos casos a las consolas actuales. La última GPU a testear el día de hoy en este test... ...es la mítica RX 6800 DMD. Una GPU que de salida ya nos venía con 16 GB de VRAM... ...y que justo por eso pensé que sería interesante traerla a este test. Y bueno, decir que solo escogí... ...lo único que hice fue escoger el 1440p... ...y el preset máximo, el que activa todo al máximo. Y eso fue todo lo que hice. No me di demasiado problemas en configurar. Aunque hay momentos donde ciertamente el juego baja a menos de 60... ...igual hay que recordar que está todo absolutamente al máximo. Y que si usamos FSAR o quitamos el Harry Strand... ...estoy seguro que ese problemita hubiera desaparecido. Aún así, la RX 6800 sigue mostrando ser una de las mejores GPUs... ...en cuanto a precio-rendimiento de la generación pasada... ...y una bestia parda que aún a día de hoy... ...si la consigue a buen precio... ...recomiendo que te hagas con ella si estás buscando actualizar. Habiendo dicho esto, amigos... ...me despido, esperando que este análisis les haya gustado... ...y les sirva como guía a la hora de entender el funcionamiento del juego en sus sistemas. Un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!